Vale, volvemos a empezar con la parte de los buckets, una vez ya que hemos explicado un poco lo del tema de WS. Una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos cuando queremos manejar script de Terrafon de manera profesional es hacer backup de los estados de Terrafon y la mejor manera es meterlo en un servicio, en este caso vamos a utilizar Amazon S3 para poder almacenar en lo que sería el backup de esos estados, tener lo que se denomina un estado remoto donde nosotros vamos a guardar esa información respecto a lo que necesitamos. Esto, como ya hemos comentado con anterioridad, tenemos la posibilidad de poder utilizar otros servicios distintos que funcionen bajo el protocolo de S3, que normalmente la mayor parte de las nubes siempre tienen sistemas de almacenamiento rollo bucket como Amazon S3 en otras nubes, o si no podríamos montar nuestro propio Minio, que es el software libre que podríamos llegar a utilizar como un servidor de S3, darlo de alta en la nube que nosotros queramos y utilizar ese servicio. Entonces lo que va a hacer ahora Anthony es crear un bucket de S3 en una zona, en este caso como él vive, Múnich, va a elegir una región que en este caso sería de Frankfurt, en este caso de Europa Central 1, que otro de los detalles importantes es que todos estos datos, cuando nosotros trabajamos con datos de gente de la Unión Europea, tenemos que cumplir con la GPRD, entonces claro, todos los servidores que nosotros utilicemos, todos los datos de los usuarios que nosotros manejemos, tienen que estar obligatoriamente dentro del ámbito de la Unión Europea, con lo cual UCA no está ya integrada dentro de la Unión Europea, entonces no podemos tener datos en el datacenter de Londres, por poner un ejemplo. Entonces tenemos que manejar, siempre seleccionar una región, una región, que donde esté, entonces la región es de Europa, pues tenemos pues eso, Frankfurt, Irlanda, Londres ya no contaría, tendríamos París y Estocolmo. Estocolmo cuenta como Unión Europea. Unión Europea, sí, joder, lo que no cuenta es como Euro Europea, pero o sea, Euro creo que no manejará en Estocolmo. No, ok, sí. Pero Unión Europea forma parte de los 28, creo yo. Yo también, bueno. Ok, muy importante, cuando se elija la región donde va a estar el bucket, esto es algo que no se puede, se puede volver a cambiar, ¿verdad? Correcto. Es decir, para cambiarlo, si hay una equivocación y se crean, qué sé yo, en Canadá, tienes que borrar el bucket en sí y volverlo a crear en la región que quieres, ¿verdad? Correcto. O sea que esto es muy importante, cuando tú creas cualquier recurso en AWS, da igual que sea un recurso S3 que cualquier otro recurso, tú si creas una máquina virtual, una VPC, es decir, lo que tú quieras, es obligatorio poder seleccionar esto. Es más, puede ser que tú lo hayas creado en una región y no lo recuerdes, y tú vayas al panel de AWS y por lo que sea no lo veas, porque el panel de AWS va normalmente seleccionado por región. Entonces puede ser que tú accedes al panel de AWS, hayas creado algo sin darte cuenta en la región de Londres, y tú siempre accedes a la de Irlanda o accedes a la de París, por poner un ejemplo, y no ves que tienes ese recurso y sigas gastando dinero en ese recurso porque no lo ves, y hasta que no vas al billing, a la factura, pues no somos conscientes de ello. Entonces son cosas que tenéis que tener muy presentes. Evidentemente la recomendación, no Anthony, es que si nosotros vamos a manejar las máquinas en una determinada región, es escoger siempre la misma región. Exactamente. Una anécdota con esto, con esta parte de las regiones, ¿verdad? Cuando uno, creo que apenas llevaba un medio año, un año trabajando con Amazon Web Services, ¿verdad? Y en uno, en esto, creo que a las 3 de la mañana, me llegó un mensaje que la base de datos está fallando, no había conexión a la base de datos en Amazon, ¿verdad? Y yo medio dormido, eran las 3 de la mañana, y tenía que, en la región aparecía Ohio, ¿verdad? Por default, porque lo tenía en inglés, y en eso yo busco la base de datos, y yo como, no hay nada aquí, no hay ningún recurso, y yo, miércoles, entonces llamo en ese entonces a mi jefe y le digo, mira, los servicios lo borraron todo. Él se mete, ¿verdad? Entonces luego de que se mete, él entraba siempre por Alemania, pero yo lo estoy viendo porque tú no lo ves. Entonces, después de una hora buscando la razón, porque yo no los veía, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no había elegido la región correcta. Puede pasar susto, por eso siempre ver arriba si es la región correcta, solamente. Si puedes enseñar aquí en la pantalla donde se selecciona la región y así... Acá arriba, a la derecha, está el global, ¿verdad? ¿Por qué global? Porque en S3 te elige el, digamos que la región dentro del bucket y es un servicio multiregional, porque puedes tener un bucket en donde quieras, por eso te aparece el global y lo tienes que elegir aquí, pero normalmente te aparece acá. Ya lo voy a enseñar cuando tengamos... Sí, luego cuando lo tengamos creado ya lo enseñamos para que lo vean, ¿vale? Exactamente, exactamente. Vale, pues entonces, escogemos Frankfurt, ¿no? Porque es el que, donde quieres colocar tú las cosas, lo más cerca de ti, ¿no? ¿Posible? Exactamente. Vale, ¿qué más? Lo, la, digamos que lo más importante, ¿verdad? Para cualquier bucket es que esto siempre esté activo. Esto es la, bloquea todo acceso desde el internet. En el S3 se puede hacer, se pueden guardar o se puede hacer un hosting de, por ejemplo, web estáticas, de pequeñas aplicaciones en JavaScript que corra toda la parte del, aparte del cliente y todo esto. Entonces, esto es lo más importante. Siempre tomarlo en cuenta. Cuando vamos a manejarlo con Terrafor, pero en el caso de S3, como bien nos dice Anthony, esto se puede utilizar como, por ejemplo, para tener una especie de volumen, por decirlo de alguna manera, donde tú puedes subir ficheros, donde ahí podríamos subir, por ejemplo, pues eso, todos los subloads, por ejemplo, que se hacen dentro de un WordPress. Se podrían subir, por ejemplo, todos aquellos ficheros que vamos a manejar dentro de un servicio de descarga, por ejemplo. Si tú, yo qué sé, la gente, por ejemplo, cuelga ISOs de una máquina virtual o cosas de ese estilo, ISOs de creación de no sé qué, o una máquina virtual en zip que te descargas, o cualquier fichero de distribución, es decir, que te requiera de alguna manera que alguien sea capaz de poder descolgarlo. Claro, tú aquí no seleccionarías la parte correspondiente de bloquear el acceso público, porque tú lo que quieres es que la gente pudiera llegar a acceder a estos datos, pero para el caso que a nosotros nos ocupa, que es manejar el estado remoto de un Terrafor, esto evidentemente está prohibidísimo, porque si no, cualquiera podría llegar a acceder a estos datos, ¿no? Luego de la creación podemos ver los estados de Terrafor para que cada quien vea toda la información que tenemos adentro. Creo que lo hicimos con la parte de DigitalOcean, ¿verdad? También. Sí. Una, digamos que una herramienta muy útil para el caso, para este caso específico de Terrafor, de los estados de Terrafor es activar el versionado, ¿verdad? Vale. Funcionaría como un servidor Git, ¿verdad? De versiones. Creas la versión 1, después haces cambio y viene la versión 2. Y siempre puedes hacer, puedes retroceder en versiones. Sí, puedes volver atrás, ¿no? En los estados. Exactamente, sí. Puedes descargar la versión que quieras. Esto es muy útil para lo de Terrafor por si pasa un error, ¿verdad? X cosas, ¿verdad? O no sabes lo que había anteriormente, puedes volver a la versión anterior e ir revisando. Vale. O sea que tú lo dejarías activado o desactivado. Yo lo dejaría activado, ¿verdad? Siempre lo activaría, los text, ponerle un nombre, ¿verdad? Sí, bueno, esto es lo que has dicho, ¿no? De que siempre quedamos de alta un recurso, ¿no? Y lo típico, ¿no? Es poner el nombre del proyecto al cual se corresponde, ¿no? De más de ese estilo, ¿no? Exactamente. Para que luego localizara más fácilmente los recursos, ¿no? Yo tengo un cliente que utiliza todos los text en las máquinas para hacer la facturación dentro de cada equipo de trabajo, o sea, según la máquina, y por ahí hacen la facturación y saben cuánto gastó equipo de trabajo A, B y C. Es muy interesante. Sí, porque luego dentro del sistema E-Billing, ¿no? Del, ¿cómo se llama? El Cross Explorer o algo así puede ser. Sí, hace los reportes y hace el filtrado por los text. Vale, perfecto. Seguimos. Aquí tenemos la Encryption, ¿verdad? Es una, algo muy útil, ¿verdad? Todos los datos que están en Amazon van a ser encriptados. Yo personalmente, este, tengo el problema, ¿verdad? De que en este caso ellos tienen el candado y la llave. Claro. En Amazon. Entonces, o sea, sí es encriptado, ¿verdad? Pero Amazon sigue teniendo el candado y la llave. Entonces, por ende, siempre, o sea, tengo así como que, digamos que soy desconfiado en ese caso, ¿verdad? Para este caso de los estados de Terraform, estamos corriendo toda la infraestructura en Amazon, ¿verdad? Entonces, digamos que la confianza para la persona que tiene el candado y la llave, ¿verdad? Crece un poquito más del todo, ¿verdad? Yo lo utilizaría porque así esto encripta todo lo que está dentro del bucket en el disco final. Claro. Anda tú a saber dónde está corriendo este S3 bucket, ¿verdad? Y no, tal vez Amazon lo sepa, pero las probabilidades de que alguien saque el disco y te copien los datos es muy poca. Pero bueno, se encripta para otros casos si vas a guardar, qué sé yo, un backup de tu NAS en la casa o si vas a guardar los backups de tu WordPress, ¿verdad? Es mejor que lo encriptes en el, digamos que en el equipo o en el sistema donde se inicia el backup, ¿verdad? Y lo pongas encriptado. O sea, lo que dirías sería bajarse el backup de turno, realizar el backup de turno, conseguir el fichero correspondiente a ese backup, es decir, TGZ o lo que sea, encriptar ese fichero utilizando tu sistema de claves habitual, ¿no? Y luego de ese fichero subirlo, ¿no? Es lo que me dices. Exactamente, encriptado. Y luego si quieres activas esto por default, por estándar y lo tienes encriptado, ¿verdad? Con tu propio sistema de encriptación, ¿no? Exactamente. Y luego está en el disco de Amazon, ¿verdad? También encriptado. O sea, más seguridad creo que no puedes tener. Vale. ¿Y tú cómo lo recomendarías hacer en este caso? A ver, para alguien que está empezando, da igual, ¿no? Que lo maneje Amazon o quien sea, ¿no? Si lo está empezando ahora a manejar. Pero si ya se va a hacer un uso intensivo, ¿no? Bueno, ¿tú qué recomendación darías a la hora de utilizarlo o no utilizarlo? Yo lo utilizaría. No cuesta prácticamente nada. Cuesta creo que 50 centavos por el key, ¿verdad? Al mes. Yo lo utilizaría si hay cosas como, por ejemplo, claves para una base de datos que he creado con Terraform, con los algoritmos de Terraform, si hay tal vez unas keys que me den acceso a otro sistema como Cloudflare o como X o Y cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, o a mi sistema de DNS, yo lo encriptaría. Vale. O sea, que tú en otro caso, si consideras que es necesario encriptar esa información, pues claro, ahí está el estado de toda tu infraestructura. O sea, estamos hablando de un punto súper crítico, ¿no? Exactamente. Luego le das a crear. Yo creo que con el nombre que le di debería funcionar. Él va a cargar, cargar, cargar. Y aquí tenemos, ¿verdad? Está en Frankfurt. Muy importante. Aquí te dice que es no public, ¿verdad? Esto es como que el punto más importante. Si hay algo que es público, aparece un símbolo de alerta aquí y está en rojo. Y te dice que alguno o todos los archivos podrían estar respecto a la internet. O sea, algo así. Es que siempre, si se trabaja un equipo grande, ¿verdad? O si se trabaja con varias personas, siempre es bueno echarle de vez en cuando un pistazo aquí. Y preguntar y revisar si lo que está public tiene que ser public. Hay historias, hay historias, muchas historias en internet. Por ejemplo, digamos que el ejército, no la Army, los que vuelan. Sí, la Army, ¿no? Sí, la aviación de los Estados Unidos, ¿verdad? O el cuerpo de aviación de los Estados Unidos. Tenían planes de aviones, ¿verdad? Top secret, lo tenían en un bucket de S3 y estaba abierto al público. ¡Oh! ¡Qué pena! Así que, si podrás imaginar, ¿verdad? Joder. Es una tontería. Pero bueno. Ahora, como ya lo tienes creado, ya puedes empezar a filtrar por region, ¿no? Sí. Puedo empezar a filtrar por region. Yo tengo algo aquí en Irlanda. No, me refería en el de arriba, ¿no? Podrías filtrar por region. No, aquí todavía. Ah, claro, claro. Como es S3 y es multirrillo, no se puede hacer. Aquí en la parte del S2, ¿verdad? En lo más grande, please. Gracias. Sí. Se ve aquí que tengo el Frankfurt elegido y aquí puedes elegir siempre. Y lo que me pasó a mí, yo tenía, por estándar, tenía Ohio aquí, ¿verdad? Y no veía por ningún lado, ¿verdad? No veía nada de ello. Pero si tenemos 42 instancias y todo eso. ¡Pero me cago en qué cojones pasa aquí, hostia puta! Y así estos días. Sí. Y bueno. Ok.